Los clubes, es una nota oficial de la Liga, rechazan y repudian los hechos conocidos por el caso Negreira, Fútbol Club Barcelona. Ya se ha sacado la careta. Esto ha sido duro, ¿eh? Lo ha dicho en catalán y en castellano. Exactamente, o sea, Tebas te ha quitado la careta. Ya, pues sigue con su obsesión con el Barça, digamos fobia. ¿Obsesión y fobia con el Barça? En mi etapa, como presidente del Barça, en el pasado, se pagaban por servicios técnicos arbitrales, informes de jugadores, unas facturas que tenían un soporte documental. Yo creo que lo primero que hay que hacer, uno, había que escuchar a Laporta, independientemente de si te va a convencer o no. Segundo, quiero ver las pruebas, quiero ver esos informes con esos vídeos y ese soporte porque, coño, a lo mejor veo el vídeo y flipo. ¿En qué situación queda el Madrid, José Félix, que querías hablar de esto? Menuda mano de hostia, le ha metido a Tebas, ¿eh? Oye, mira, si no la habéis visto, voy a ponerlo como ha hecho la declaración en castellano, la volvemos a ver para la gente que se la haya perdido, la vemos juntos para que sepamos de lo que vamos a hablar, ¿vale? En castellano, Laporta acaba de hablar. Atención a lo que dice David, la mano de hostia, bueno, se ha puesto a repartirlo a todo el mundo, pero especialmente David y Félix a Tebas y a Bartomeu, porque ha dicho que el Barça de Bartomeu lo estaba dirigiendo Tebas. Me cuesta. Yo sé los drones que me están, ¿eh? Esto es una broma que he hecho antes. Bien. A raíz de las informaciones que hemos ido recibiendo estos días referente al tema de las consultas técnicas arbitrales y de jugadores de equipos inferiores que el FC Barcelona ha venido recibiendo como servicio durante todo este tiempo. Bueno, en el FC Barcelona lo que hemos decidido, a través de nuestro departamento, nuestra área de compliance, es de externalizar la investigación que se estaba desarrollando de estos hechos. Se están haciendo ya unas actuaciones, por parte de un abogado externo y su equipo de profesionales que siempre coordinado con el área de compliance del FC Barcelona, están haciendo un análisis de todos estos hechos para que los mismos sean realizados con máxima independencia, con rigurosidad y con excelencia. Que es la excelencia que se merece un club como el FC Barcelona, sus socios y socias. Bueno, esta parte primera es para, como ahora ya no es en directo que la acabamos de ver ahora y lo puedo ir parando, esta parte primera ha sido para anunciar una investigación interna y que han externalizado esto a un abogado para que se haga con absoluta fidelidad, ha venido a decir la puerta. Luces y taquígrafos. Sí, pero a ver, yo no entiendo eso. ¿Por qué siempre tenemos que delegar en alguien externo las investigaciones internas? No lo digo por el Barcelona, lo digo en general, lo digo en general. Todo es externo, cuando hay un problema es externo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no evitamos el problema antes y hacemos bien las cosas internamente? Son más piratas que el Capitán García. Vale, vale. Aclarado, ¿no? Entendido. Los millones de seguidores que tenemos por todo el mundo. Decir también que creemos fervientemente que una sociedad es democrática cuando tiene un periodismo libre e independiente. Aquí ha venido a defender al periodismo para pegarle una hostia a quien filtra. Y esta constatación, o esta firme creencia que tenemos, la tenemos que conjugar con el que lamentamos profundamente que se estén produciendo filtraciones constantes de documentación, de información, de datos, que al fin y al cabo es una causa que está en una fase de investigación por la fiscalía y que entendemos que debería tener la máxima custodia. Y más cuando ni la fiscalía ni los cuerpos de seguridad han comunicado al club, al FC Barcelona, que forme parte de investigación alguna. También quería reiterar que estos servicios de consultoría técnica arbitral y de información sobre jugadores de equipos inferiores, de categorías inferiores... Ha llamado consultoría técnica arbitral a los informes de Enríquez Negreira. Es una práctica habitual en los clubes. Es una práctica habitual en los clubes. Creo que esto bien os lo pregunto a Félix y a David porque ayer Tebas vino a decir algo así como cuando pidió la dimisión de Laporta vino a decir, bueno, Laporta ha dicho que es una cosa extendida en los clubes y no es verdad. Me ha dado la sensación. Como eso le cabreo a Tebas, Laporta hace hincapié en repetir y en reiterar lo que más le cabrea a Javier Tebas. ¿No tenéis la sensación, bueno, ahora lo comentaremos más adelante porque viene la mano de hostias ahora con Tebas, de que hay una guerra a muerte en el fútbol español entre Tebas, Florentino y Laporta? ¿Con Florentino y Laporta de socios contra Tebas y Tebas contra los dos? Bueno, lo que pasa es que ahora la posición de Madrid tiene que vigilar mucho los pasos que dan. ¿Por qué? Muchísimo. Bueno, porque, a ver, tú ahora no puedes defender esta situación. Hasta que se aclare, el Madrid está manteniendo un prudente silencio pero no puedes ponerte a defenderla. O sea, yo creo que a lo mejor no ir de la mano de Tebas, pero el Madrid tiene que dar un paso a un lado clarísimamente en esta situación porque si no, los socios yo creo que no lo van a entender. Eso es lo que te iba a decir, Félix. A mí me sorprende, tú que manejas información del club, ¿el Madrid no va a hablar de esto? De momento no tiene intención de hacerlo, ¿no? ¿Y no sorprende? A mí sí me permite decir que lo llevan diciendo, lo que hemos publicado en Marca, que es un tema que lo sabían, pero que hasta que no está la constatación de los hechos o que por lo menos ha existido algo, está ahí ese halo de sospecha permanente en la que ha vivido el Madrid respecto, yo creo, más al pasado, ¿no? Más que al presente. Pero yo creo que el Madrid ahora mismo, que tampoco puede traicionar a su socio de algunas aventuras, ¿no? O sea, el Madrid tiene que estar... Yo creo que el Madrid está haciendo lo que debe hacer, que es dar un paso a un lado porque tú tampoco te vas a enfrentar contra un socio tuyo en una guerra, en un distanciamiento público y notorio con la Liga, el que va contigo de la mano en la Superliga. Bueno, entonces el Madrid tiene una visión un poco global, un poco conjunta, y por eso está manteniendo la cautela y el tiempo y el espacio que cree que debe dar. O sea, yo creo que no va a emitir ningún comunicado ni va a decir nada, sino simplemente se va a limitar a observar. ¿Cómo son hermanos? Sí, pero... Pues David, sí, en algunas cosas está claro que sí. Sí, que sí. Y Florentino... Y Florentino, perdón, David. Yo prefiero... Y Florentino lleva un segundo. Y yo insistiendo de que el Barcelona hace más grande el Madrid. Yo no creo, evidentemente, que se refiere a este tipo de situaciones, pero que los dos equipos se necesitan, pues ese es evidente. Yo prefiero la postura del Madrid que la del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid, por lo menos, hace lo que cree que le viene mejor. Y mi sensación es que Gil Marín quería hacer un acto de bienquedismo barra populismo, ¿no? Con lo de, venga, yo encabezo un comunicado colectivo, conjunto, pero si no lo hacemos, no voy a hacer un comunicado en nombre del Atlético de Madrid. Pues me parece que es muy mal. Si tú crees que hay que hacer un comunicado, lo intentas hacer en lo colectivo, un comunicado conjunto, si crees que es lo mejor, pero si no puede ser porque hay clubes que no quieren, tú das un paso adelante y haces como el Español y el Sevilla. Haces tu propio comunicado. Vale, vamos a seguir escuchando la postura. Lo de un comunicado conjunto me parece lo más vacío. Los comunicados conjuntos en general, ¿eh? O sea, yo no entiendo eso de los comunicados todos juntos, todos ahí revueltos. No los entiendo. Que lo digo en serio. No en este caso, en general. Cada uno tiene una manera de pensar. Yo no tengo por qué pensar, aunque vaya en un colectivo, igual que el colectivo. O sea, es que yo creo que hay veces que eso de los comunicados conjuntos... Ya habló el presidente de la Liga el otro día. ¿Qué hacen ahora los equipos después de que haya hablado el presidente de la Liga emitiendo un comunicado conjunto que cada uno se exprese como quiere y como pueda? Vale. Seguimos escuchando a La Porta, que acaba de comparecer en directo, ¿eh? Atención. Además, ahora nosotros lo tenemos ya internalizado. En su momento estaba externalizado y ahora está internalizado. Los informes, lo que antes hacía Enrique Negrita. Y además es un servicio que consideramos necesario. En una rueda de prensa que daremos lo antes posible, pensad que estamos a la espera de que esta investigación que se está haciendo, bueno, pues tengamos más datos para poder hacer una rueda de prensa completa y no sesgada. Anunció rueda de prensa, ¿eh? Vamos a comparecer ante ustedes para dar todas las explicaciones sobre la información que tengamos en el club. Lo que sí que quiero decir es que como lo de mi primera etapa lo conozco, lo que quiero comentaros es que en mi etapa, como presidente del Barça, en el pasado, se pagaban por servicios técnicos arbitrales, informes de jugadores, unas facturas que tenían un soporte documental y un soporte audiovisual. ¿A quién ha insistido mucho? ¿Es porque se le ha acusado de que no existían esos informes? Correcto. Ahora que los tendrán que enseñar. Los tendrán que enseñar, sí. Porque él ha defendido que esos informes existían. Y ha dicho que existen los vídeos y las facturas y el escrito. A ver, Javier Enriquez ha trabajado para más clubes aparte del Barcelona, ¿eh? No te digo a lo mejor en esa labor de persuasión que se supone, pero sí a nivel de Chogo, ¿no? A ver, formó parte del cuadro técnico, del cuerpo técnico de Luis Aragonés. Y de Valdano. En el Valencia. Es verdad. Sí, sí, Valdano en el Valencia y Luis Aragonés en la selección de 2008. ...a todas estas facturas. Y pagábamos lo que correspondía al importe de la factura, que insisto, tenía como base documental y audiovisual. Y ni poníamos sociedades por en medio ni nada de lo que ha venido saliendo. Nosotros pagábamos a quien prestaba los servicios en base a una factura y su soporte documental y audiovisual correspondiente. Pagábamos a quien prestaba los servicios, entiendo que se refiere Laporta al hijo. O sea, que no va a reconocer nunca que pagó al padre, o sí. Porque esta es una duda. O sea, ¿el Barça va a reconocer que le estuvo pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros por unos informes que hacía él? ¿O no va a reconocer, va a decir que los hacía el hijo? Bueno, como no había preguntas, pues ha evitado en todo momento pronunciar el nombre Enriquez Negreira. Que al final es lo que la gente quería escuchar. Yo creo que quería mandar una serie de mensajes. Uno era, primero, la mano de hostias a Tebas, que además se lo deja para el final. Sí. Para que sea lo que quede... Y lo ha querido decir, David, en castellano y en catalán. Porque ha sido el que se ha ofrecido para decir, se la voy a pegar también para que me entienda. Y yo que lo he traducido al catalán en marca y lo he puesto en castellano, ha clavado el discurso. Lo estaba viendo yo con esto y digo, lo debe estar leyendo en un pronter, porque es el mismo. Clavado, clavado, clavado. O sea, incluso en la... A ver, pero yo sí sé por qué insistían en lo del hijo. ¿Por qué? Porque, mira, yo una de las primeras llamadas que hago es a un buen amigo, a un árbitro que ya no está en activo. Y luego incluso a gente que sí que está en activo en el arbitrario. ¿Klattenburg? No. A ver, y entonces me dicen, poned el foco en el hijo. El hijo, el hijo, el hijo es el cerebro. De hecho, yo escribo el jueves, me parece... ¿Cuándo esto sale el jueves? No, o el viernes o el jueves. No, esto sale el miércoles. El miércoles. Yo creo que el jueves escribo una pequeña biografía del hijo porque me dicen, es el cerebro gris de todo. Conseguía los contactos el padre, pero el ejecutor de todo... Es el hijo. Y es el hijo y el hijo. Entonces, yo creo que la relación, aparte evidentemente de Enrique Negreira, el hijo ha sido el que ha trabajado con el Barcelona activamente. O sea, es el hijo. Vale. Bien, también quería comentar que el señor Tebas ha aparecido a la palestra. Aquí va. No es sorprendente porque ya nos habían avisado... Coge carrerilla, la pata, embiste y se prepara porque es donde tiene ganas. ...de ustedes, de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional... Ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba detrás de una campaña reputacional contra el Barça. O sea, algunos de ustedes se refieren a la prensa. Entiendo que alguien ha llamado a algún periodista a la puerta para decirle, oye, que Tebas quiere manchar el nombre del Barça. Yo he entendido esto. No sé qué habéis entendido vosotros, pero me ha dado esa sensación. ¿Hay una campaña reputacional contra el Barça? ¿De Tebas? Ya estamos desviando el tiro. Ya estamos desviando el tiro, dice Félix. Hombre, lo veo clarísimo. Lo estamos desviando. El problema ahora mismo no es de Tebas y la campaña reputacional. El problema es del Barcelona. Que no tire el balón en fuera. ¿Algo que añadir, David? No, yo no creo que equivoque el tiro. Yo creo que Tebas ha encabronado también a la puerta. Yo creo que lo primero que hay que hacer, uno, había que escuchar a la puerta. Independientemente de si te va a convencer o no. Segundo, quiero ver las pruebas. Quiero ver esos... A mí me gustaría, si fuese socio, y te cuento, a mí me gustaría ver esos informes con esos vídeos y ese soporte. Porque, coño, a lo mejor veo el vídeo y flipo de los elaborados que están. Que me extraña mucho y me cuesta mucho creerlos. Pero bueno, los quiero ver. Y en lo de Tebas... Era bueno lo suyo, ¿eh? Era bueno en lo suyo, lo olvido. No, no, no lo sé, digo. Pero yo entiendo que se encabrona con Tebas. Porque Tebas el primer día dice, bueno, está prescrito. Y ahora dice que debe dimitir si no lo explica. Y yo te digo, una vez Tebas dice lo que dice ayer, yo tenía clarísimo que no iba a dimitir y que no hay ni una sola opción de que vaya a dimitir. Por el mero hecho de que lo haya dicho a Javier Tebas. Es imposible. Si en algún momento se lo ha planteado, que yo creo que no. Si lo dice Tebas... Sí, pero tiene sentido lo que dice Félix. Si Laporta ya tenía a Tebas como enemigo, te digo yo... Ahora son enemigos a muerte. Doblemente enemigos. Son enemigos a muerte. Que el Barcelona, si puede, mañana organiza la Superliga. Yo creo que hay un antes y un después. Que es verdad que no había buena relación con Tebas. Pero que tras lo de ayer y lo de hoy de Laporta... Se habían estado aguantando. Estoy de acuerdo. Todo lo que pueda hacer Laporta para joder a Javier Tebas, lo va a hacer. Que nadie tenga ningún tipo de duda. Se habían estado aguantando. Yo también lo creo. Es verdad. Pero tiene sentido lo que dice José Félix. Que el discurso de Tebas cambie porque los clubes le aprieten. Hombre, vamos. Es evidente. No puede ser... Además, a ver, conociendo a Javier un poco como es. Que es un vehement al máximo. Que no se corta un pelo. Y que de repente aquí quiere pasar un poco de puntillas. Y se limita a lo de pres... Que ya todo está prescrito. Lo que pasa es que es un tema... Yo creo que cuanto más se hable, más meteduras de patas van a tener unos y otros. Yo no creo que el presidente de la Liga tenga que enjuiciar que un presidente tenga que dimitir o no dimitir. Eso es mi punto de vista. Pero bueno. Porque el presidente de la Liga, al fin y al cabo, está puesto por los clubes. Pero como estamos en una batalla, en una guerra constante, pues entonces cualquier cosa vale. Y lamentablemente no nos asombra. Es que esa es la realidad. Que no nos asombra. Entonces, bueno. Pues esto es un episodio más. Pero no es de una campaña. Insisto que esto es un hecho muy puntual. Un hecho muy concreto. Que se ha demostrado que hay unos pagos. Y que no venga aquí la puerta diciendo que esto forma parte de una campaña instrumentada en contra de Barcelona. No, por favor. Por favor, no. Bueno, al principio fue la primera tentación. Lo primero que se escuchó. Seguimos escuchando a la puerta contra Tebas. Contra el Barça y contra mi persona. De hecho, se lo preguntamos al señor Tebas. Hostia, esto no lo había cazado en el momento. De hecho, se lo preguntamos al señor Tebas. Si había una campaña contra el Barça. Se exclamó y dijo que nada que ver. Nada que ver. Bueno, ya se ha sacado la careta. Esto ha sido duro, ¿eh? Lo ha dicho en catalán y en castellano. Exactamente. O sea, Tebas se ha quitado la careta. Ya sigue con su obsesión con el Barça. Con su, digamos, fobia. Obsesión y fobia con el Barça. O sea, es que yo creo que por el momento ahora, como está todo muy cercano, nos parece poco trascendente. O sea, que el presidente del líder de la liga, pero aunque no fuera líder, el presidente de uno de los dos gigantes del fútbol español, diga que el presidente de su liga le tiene fobia y está obsesionado con su club, me parece muy fuerte, ¿eh? O sea, me parece fuerte que lo piense, que pueda pasar y me parece fuerte que lo diga. Viene por el tema también de los límites salariales y cómo le aprieta al Barça. Bueno, pues eso, eso ya. Ahí sí que se puede hablar de una trayectoria larga de divorcio entre la liga y el Barcelona. ¿Vosotros creéis, como dice Tebas, que, como dice Laporta, que Tebas tiene fobia al Barça y que está obsesionado con el Barça? Porque es que esto es lo que acaba de decir. Sí, sí, yo creo que Tebas es evidente, público y notorio, que está muy en contra de los clubes que apoyan la Superliga. Y en este país hay dos equipos que apoyan la Superliga, por eso se enfada con Laporta y con Florentino Pérez. Con Florentino lo tiene más complicado porque... Bueno, 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 David. No, no, digo que lo tiene más complicado porque la gestión del Real Madrid es diferente y es bastante mejor que la del Barcelona, con lo cual poca mano puede meter ahí Javier Tebas. Con el Barcelona sí, y de lo que se queje mucho Laporta es del cambio de normativa constante para evitar esas palancas y esos atacos que pillaba y que eran legales que pillaba el Barcelona. Eso lo ha contado yo, Laporta, se lo cuenta a todo el mundo. Nosotros activábamos una palanca, claro, era legal. Al ejecutar esa palanca, automáticamente la Liga cambiaba la normativa para evitar que en un futuro pudiésemos hacer eso. Hacíamos otra cosa para rebajar la masa salarial, haciendo esto de las opciones de compra a final de temporada, para firmar por una temporada. La Liga lo aceptaba porque era legal, pero al acto seguido variaba la normativa para que en un futuro no volvieses a utilizar esa artimaña. Es decir, Laporta se siente perseguido porque entienden que cada maniobra del club ha sido analizada, escudriñada y cambiada por la Liga para evitar que se repitiese. Bueno, muchas de esas maniobras están justificadas por parte de la Liga porque el Barcelona ha estado en una situación límite. Ya, pero todo... No, no, yo digo que ha estado mirando al detalle. Yo creo que el Barcelona ha incumplido el reglamento de la Liga. Bueno, lo ha hecho de aquella manera para tenerse tremenda deuda que tiene. O a tremenda... Bueno, son otros temas. También el Barcelona se saltó a la torera en la época de Bartomeu. El tema de hinchar fichajes y valor de jugadores que no lo tenían para cuadrar números y ahí Tebas no dijo nada. Es decir, te recuerdo lo de Filesen, lo de Pjanic, lo de intercambiarse un jugador... Eso es lo que están investigando en Italia, ¿eh? Sí, pero no te va. Pero eso no hay que ponerlo en el debe del Barcelona, sino en el debe de la Liga. Y la Liga, por lo que sea, o ha mirado hacia otro lado... Te recuerdo que el Barcelona y la Juve se intercambiaron dos jugadores secundarios de sus filiales. Le dieron un valor de 8 o 10 millones de euros. Meta el Rensi. No, 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 no. De la Juve... No, que metas a Valencia, que la suena. Sí, que metas a Valencia por Neto. Claro. Porque también está metido en Neto. Sí, sí. Con los Filesen y Neto y tal, pero digo... Pero es que aquellos eran dos jugadores del final que no jugaban y de repente se intercambian. El del Barça se va a la Juve. El de la Juve se viene al Barça, no juega ninguno, tampoco ni el de la Juve. ¿Pero eso qué demuestra, David? Que se han hecho muchas cosas. Que se cometieron irregularidades para cuadrar balances la Juve y el Barça. Exactamente. Y ahora en Italia han ido por delante. La Liga lo sabía. Pero ya, pero... Porque lo vimos todos. Pero que la Liga no haya actuado en contra del Barça por eso no significa que sea un mérito del Barcelona, sino un desmérito de la Liga. ¿Y el Barcelona no puede presumir? Ya, ya, ya. Pero que el Barcelona no puede presumir. Oye, es que hemos engañado a la Liga. No, la Liga o se dejó engañar o evidentemente hay un fraude en la competición, como se ha demostrado en Italia. Y que veremos a ver si aquí... No, no, fue el Barcelona. Déjate de hostias. No, 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 perdona. Fue el Barcelona. No, no, no. No, no, fue el Barcelona. Fue el Barcelona. Fue el Barcelona. Déjate de hostias. No, 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 no. ¿Que me da lo mismo? Que no, que sí, que sí. Si lo de Laporta con Enrique Negreira, yo soy el primero que señalo directamente a Laporta, no al Barcelona, a Laporta, porque era el presidente que cuadruplicó su sueldo y él es el responsable de eso. Todas las operaciones con la Juve y el Barça para cuadrar balances fueron con Josep María Bartomeu, todas. ¿Y quién era? ¿Josep María Bartomeu era presidente del Español? Sí, sí. No, no, era presidente del Español era... No, es que cuando se interesa... Ah, vale, vale, vale. No, no, igual era... Y cuando no nos interesa... Perdona. Eres tú el que estás excluyendo al Barcelona porque lo hago... Yo señalo a la persona. No, no, ¿qué le echas a la persona? Las entidades. Las entidades. Entonces, cuando el Atlético de Madrid... David, cuando el Atlético... Es un segundo. Cuando el Atlético de Madrid... Un segundo, no, no, déjame explicarlo a mí que te está escuchando un rato, déjame explicarlo. Cuando el Atlético de Madrid... ¿Cómo que no, coño? ¿Cómo que no? Cuando el Atlético de Madrid le interviene judicialmente que era por culpa de Jesús Gil, claro que sí, pero ¿a quién intervienen? Y si el Barcelona le ha cagado, le ha cagado durante años reiterados. Ya está bien de ponerse a pico y decir que el Bartomeu va a cortar. Son las entidades, son las entidades. No te engañes a ti mismo, David. Son las entidades. Vale, pues entonces, cuando en el tema Neymar imputan a Bartomeu y Rossell, porque cometen irregularidades demostradas, supongo que tú, como crees en eso, aplaudirás lo que hicieron Bartomeu y Rossell. Que es decir, no, no, culpable en nosotros no, es culpable el Barcelona. Imputar a Barcelona. Perdona, ¿quién elija a los presidentes de Barcelona? ¿Quién elija a los dirigentes? O sea, el culpable es el Barcelona para que los que cometen irregularidades... Oye, perdona, perdona, que si yo soy presidente de mi comunidad de vecinos y cometo yo irregularidades, el perjudicado a la comunidad de vecinos, no yo solo. Tú sabes que si esto llega hasta el final, lo de la puerta, y sale culpable... Porque al Barcelona no le pueden meter a la cárcel, pero al Barcelona sí que le pueden descender. Sí, 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 pueden disolver la sociedad. ¿Tú prefieres eso? Pues que la disuelvan, pues que la disuelvan. Y que la puerta se vea rosita. Es que si pasa eso, la puerta se va a rosita. Oye, entonces, David, aquí somos presidentes para lo que queremos, ¿no? Para estar en el palco, pero yo no represento a nadie. Somos presidentes para pecho, pero feliz, te estás contradiciendo, hijo. No, no, tú, está detrás la entidad, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Dime una cosa, ¿por qué el Barcelona no es responsable de esto? Dime, pero dime por qué no es responsable de Barcelona. Pero que me digas por qué no es responsable de Barcelona. Y no tiene irregularidades, tiene que pagar el presidente, no tiene que pagar el club. Y el club, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? El club indirectamente... Pero ¿quién elija a los presidentes? Es como si tú dices, me lo invento. ¿Pero que quién elija a los presidentes? Bueno, acabo. El presidente del gobierno, diríamos de otro país, de Finlandia. Mete la mano en la caja y vacía la caja... ¿Y qué haces? ¿Todos los finlandeses a la cárcel? No, según tu teoría, el culpable es todo Finlandia, no el presidente que ha metido la mano en la caja, ¿no? No, venga, David, no me haces así, no me haces así, David. Tú sabes, como yo, aquí, ¿qué buscaba el Barcelona pagando a Enrique Negreira? ¿El bien del presidente en cuestión o el bien del club? ¿Alguien del club? Pues ya está, entonces, ¿qué pasa? He perjudicado el resto de clubes, solamente el único culpable es el presidente. Sin embargo, se perjudican a todos los clubes, pero el Barcelona no, por favor. No toquemos al Barcelona, a ver si va a pasar algo, si decimos algo malo del Barcelona. Se le acaba demostrando culpables son. Si ha tenido a unos presidentes que han sido unos ciudadanos, ha sido por culpa de los señores socios del Barcelona. Todos los presidentes aceptaron pagar ese dinero. Es interesante lo que dice David. ¿Pero aceptaron en nombre de quién? ¿Pero en nombre de quién? Pero en nombre, pues coño, pues que no tengan presidente, entonces. Pues que no tengan a nadie, que no tengan a nadie, que tengan un ordenador, pum, ya está. Que iba a decir que es interesante lo que dice David, porque el otro día un abogado en el partidazo dijo hay una diferencia con las personas físicas, que en España no tienen pena de muerte, las personas jurídicas sí. Entonces dijo, esto puede llegar a un momento en el que, si esto fuera así, en el peor de los casos, podía existir una causa de disolución. O sea, lo dijo así. Claro, Rubén, es que ¿qué beneficio buscaban estos señores pagando a unos árbitros? ¿El suyo particular o del club? No me puedes decir ahora que el Barcelona no tiene nada de culpa. Tiene toda la culpa como responsabilidad, porque buscaban el beneficio del Barcelona. No buscaban su beneficio. A mí me dices que hay un fraude de una operación que se trincan dos millones de euros y se lo meten en un bolsillo, pues evidentemente el Barcelona no tenía culpa. Aquí había un sistema montado para beneficiar al Barcelona. Y el que no lo quiera ver así, no era beneficio ni de Bartomeu, ni de Gaspar, ni de Núñez en su día. Era del FC Barcelona. Y es que parece que está mal señalar al FC Barcelona. El Barcelona, por culpa de sus presidentes o sus dirigentes, está en entredicho. Está en boca de todo el mundo. En boca de todo el mundo. Otra cosa no. Sí, pero no queremos comparar lo que se fiscaliza, digo entre sus socios, no hablo de medios de comunicación, lo que fiscaliza el socio del Barça a su club a como lo fiscaliza el Madrid. Que te recuerdo que lo de Neymar, el escándalo de Neymar, ¿sabéis quién lo arranca, no? Un farmacéutico de Olesa. Un farmacéutico, socio del Barcelona, que un día llega a las oficinas y dice, soy socio del Barcelona, quiero saber cuánto ha costado Neymar. Y el club, ¿qué le dice? Le da largas y le dice, pues no. Y ese socio... ¿Pero tú no crees que tiene que ver con las guerras internas como le pasa en el Madrid cuando fueron a por Calderón y tal? No lo sé. Pero un socio del Barcelona, un socio del Barcelona, fue capaz de ir a tribunales y obligar al club a juicios, a costas, a pagos... Me parece estupendo, me parece estupendo. Y a inculpación de tanto partido... Eso terminó en que el Barça... Estás desviando, vuelves a desviar el caso otra vez, porque le están yendo hacia lo particular. Un segundo, le están yendo hacia lo particular. Y aquí estamos hablando durante años y años de que un club, de que un club, porque ha pasado el presidente y el presidente... Coño, pues que tú estás negando que el Barcelona, estás negando que el Barcelona es responsable. Ha sido uno, ha sido dos, han sido tres, han sido cuatro. Pero... Entonces, ¿qué pasa? Ellos han sido dos, han sido cuatro. Y lo sigo negando. Responsables. Yo que soy el primero que digo que el Barcelona pagó para lo que pagó, que a mí no me engañan y me da igual si les ayudaron o no. Que la intención era pagar para que te ayudasen los árbitros. Yo lo que digo es que eso, no es que el club tenga... No tenga a Alexa en uno de los salones del Camp Nou y diga, vamos a pagar. Y que el presidente diga, ah, pues te hago caso a Alexa. No, esos son presidentes que deciden, debaten y acaban pagándole a un tío para que le ayuden. Con lo cual, para mí, los culpables son del primero al último. Estamos con Laporta porque es el que ha cuadruplicado y es el que tiene más difícil argumentar eso. Pero para mí, culpable es todo si se demuestra de cometer esa gravísima irregularidad. Y en lo de Tebas, yo sigo pensando que hay obsesión de Tebas con el Barcelona. O sea, ¿tú estás de acuerdo en eso con Laporta? Que está obsesionado con el Barça y que hay una persecución. Lo que pasa es que a Florentino no le puede meter mano con la masa salarial porque la tiene correcta. A Florentino no le puede meter mano con el tema de los fichajes y de las inversiones porque su gestión de Florentino es impoluta. No puede. ¿Tenéis dudas de que si la situación financiera del Madrid fuese la del Barcelona, Tebas no iba a poner Madrid? Te he convencido de que iba a poner Madrid, ¿eh? Convencidísimo. Tú sabes que llevan meses y meses seguidores en redes sociales pidiendo fichajes y más fichajes para Madrid y más fichajes y historias. Y nos hemos reído todos del techo retráctil, de nos hemos reído del límite salarial. Bueno, pues a lo mejor el club como tal está en su situación esa que dices porque han elegido a un presidente o han tenido a un presidente que hacía las cosas bien. Y aquí en el Barcelona se está demostrando que durante años el socio del Barcelona le ha importado un pimiento, por no decir un huevo, el que las cosas se hicieran bien o mal. Y esa es la realidad, David. Y lo quieras ver o no. Y el presidente es el subsidiario de los socios, el que le han elegido los socios, el que tiene que hacer las cosas legales por el club, no por él a título particular. Claro que son las personas al final las que deciden. Evidentemente el Barcelona no es nadie para decidir, sino las personas que eligen. Y el presidente del Barcelona ha sido elegido por sus socios, porque tanto en Madrid como en Barcelona siguen siendo sociedades deportivas. Y como tal, los clubes los eligen, los presidentes de los clubes los eligen los socios. O sea, decirme ahora que el club, el Barcelona no tiene responsabilidad como tal, pues yo sinceramente me parece un argumento peregrino. Porque claro, claro que no la puede tener, la tienen los subpresidentes, pero en nombre del club, porque dime, dime qué buscaban con todo eso. Pues el beneficio del club no es beneficio suyo. Oye, dejarme que... Otra cosa es el tema de Neymar, que se está hablando y tal. Vale, pues cosas así, la verdad que han sido muy tristes durante mucho tiempo. Dejarme que os cuente una noticia de última hora que me parece relevante. En el chat, Rubén. ¿El qué? Dime, dime. No, 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 dime, dime. No, mira, me acaban de mandar una nota de prensa. Yo recibo las notas de prensa de la Liga también. Y me parece noticioso porque es un comunicado conjunto. Los clubes, es una nota oficial de la Liga, rechazan y repudian los hechos conocidos por el caso Negriera, Fútbol Club Barcelona. Lo leo según me acaba de llegar, lo acabo de meter ahora mismo aquí. Reunida en el día de hoy la comisión delegada de la Liga y aquí aclaran los clubes que hay en la comisión delegada, compuesta por el Atlético de Madrid, el Levante, el Sevilla, bueno, Sevilla, no sé si está el español aquí, ahora lo veré, pero el Sevilla ya ha hecho comunicada parte. No me suena el español. Atlético de Madrid, Levante, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Villarreal y los de la Liga Smart Van Tenerife, Deportivo Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo y Huesca y tras hacer balance de todo lo acontecido en las juntas de división, así como de la información publicada en los medios de comunicación, esta comisión delegada, repito, órgano oficial de la Liga, esta comisión delegada quiere manifestar que la Liga ha expuesto a todos los miembros de la comisión delegada las diferentes actuaciones que ha realizado y está realizando, entre las que se incluyen actuaciones de la Liga respecto a este asunto. Un escrito a la Fiscalía como ayer anunció el presidente. Comunicaciones con los datos e información que la Liga considera pertinentes a diferentes organismos españoles y europeos. Y más actuaciones que en este momento la Liga considera que no debe hacer públicas, que no debe hacer públicas para no perjudicar la investigación. No sé a qué se refiere con estas actuaciones, intentaremos enterarlo. Es que, te lo digo, lo que está haciendo, cosas que está haciendo la Federación, incluso los árbitros a título particular, pues eso, investigar, mirar, pero no pueden hacer nada porque está el tema, todavía los árbitros y la Federación están esperando a que la Fiscalía se pronuncie porque yo creo que tienen más que pruebas suficientes como para pronunciarse e ir más allá. Recuerdo que ayer contamos en la radio que la Federación ha enviado una especie de formulario a los árbitros para que les expliquen cuál era la relación que tenían con Enríquez Negreira. En el día de ayer, durante las juntas de división, la mayoría de los clubes de la Liga expresaron su... Bueno, creo que el comunicado de la Liga, por lo que estoy leyendo ya, viene a contestar la información de marca, hablando de que el Atlético intentó ponerlo todo de acuerdo y no se pusieron de acuerdo. En el día de ayer, durante las juntas de división, la mayoría de los clubes de la Liga expresaron su profunda preocupación por este caso, que consideran de máxima gravedad, por lo que la propuesta de una comunicación conjunta recibió el apoyo unánime de todos los clubes de la Liga Smart Bank y todos los clubes de la Liga Santander, a excepción de dos, quienes mostraron objeciones a ese comunicado conjunto por diferentes motivos. No hace falta ser Einstein para saber que fueron el Barça y el Madrid. Aunque aquí la Liga no lo dice. La Liga y su comisión delegada rechazan y repudian los hechos y están profundamente preocupados y trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del caso Negreira, ya sea de carácter deportivo o de cualquier otra índole. Y cuando dice cualquier otra índole es por donde puede ir el asunto, que es el asunto penal. Que es lo que dijo, por cierto, Tebas desde el principio, que esto en la vía deportiva estaba muerta porque había prescrito, no así en la vía penal. La Liga está siguiendo muy de cerca este asunto y actuará con firmeza dentro de las competiciones y límites que le permite la ley. Y el último punto del comunicado de la Liga es la comisión delegada respalda firmemente las actuaciones de la Liga atendiendo al trabajo demostrado y llevado a cabo durante estos años para preservar la integridad de la competición. Es decir, como no han podido hacer un comunicado conjunto de todos los clubes de la Liga, lo ha hecho la comisión delegada y la Liga como institución, repudiando el asunto Negreira. Me parece importante porque creo que además también tiene que ver en el timing con haber escuchado esta comparecencia de Laporta en la que está hablando de Tebas. Con su fobia por nuestro club y, bueno, quiero recordar que, por si alguien no lo sabe, el señor Tebas ya, cuando yo era presidente en el 2005, si no recuerdo mal, era vicepresidente del Alavés hizo una denuncia para que Messi no jugara en el Barça. Yo esto no lo recordaba, Félix, la verdad. No recordaba que Tebas siendo abogado del Alavés hizo un recurso. Pero que lo ha metido en la Porta hoy, ¿eh? Es que, a ver, Tebas, antes de ser presidente de la Liga, fue muchas cosas. Y entonces yo no me acordaba en concreto, no me acordaba lo que... Sí, pero para que veas que Laporta ya lo que relaciona es como un modus operandi desde hace mucho tiempo para justificar lo que él piensa de Tebas, que es que tiene fobia al Barça y que persigue al Barça. Claro, por el reconocido que era del Real Madrid. No, Tebas siempre lo ha reconocido. David, ¿tú recordabas esto? De que Tebas siendo abogado del Alavés. Yo no recordaba eso. Había intentado que Messi no juegue en el Barça. Por un tema de pasaporte, de edad... Por un tema de pasaporte, edad, filial... Pero 18 años después, Laporta lo ha utilizado como argumento para reforzar que Tebas le tiene manía al Barça. Y me acuerdo aquella noche en la cual se especuló con la posibilidad de una cesión de Messi al Español. También salió, no sé si de Betis o Las Palmas, porque Tebas se metió de por medio y empantanó aquello en 2015. Sí, sí, fuera de Barcelona. Pero en Barcelona hubo mucha movida con aquella noche. La recuerdo perfecto, vamos. A favor de Tebas hay que decir que siempre ha sido, como yo digo, un rato de armario, ¿no? O sea, una persona que ha ido muy por delante de lo que era el mundo del fútbol antes, yo creo que ahora ya menos, ¿no? El mundo del fútbol aquel trabajaba y se tiraba unas horas y, bueno, pues escurriñaba todos los beneficios para sus equipos. Eso sin ninguna duda. Javier Tebas. Y no me extraña, no me acordaba, pero no me extraña. Por ejemplo. Y luego ha tenido una trayectoria, ha tenido una trayectoria de, ya te digo, una obsesión por el Barça siempre. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC, que es un acuerdo que él promueve y él controla. Y para nosotros, pues era un acuerdo que no podíamos firmar porque no era conveniente para los intereses del Barça. Es más, hemos firmado unos acuerdos que han sido mucho mejores para el FC Barcelona. Tampoco soporta que estemos en la Superliga. Y yo creo que la manera que tiene es su modus operandi habitual. Ahora ya ha salido a la palestra y lo que imagino es que manifestando que yo deje la presidencia del Barça, es ya, pues, sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, que es lo que ha venido haciendo los últimos años. Esto me parece gravísimo. Y me parece un ostión a Bartomeu descomunal. O sea, que Laporta diga que Tebas ha venido dominando el Barça en los últimos años desde la distancia, me parece gravísimo. Me parece gravísimo sobre todo para Bartomeu. Pero que, no sé si... O sea, entiendo que Laporta lo ha dicho porque ha querido, pero esto lo ha dicho en el discurso castellano, en el catalán, ¿eh? Claro, pero por esto todo es mucho más grave si analizas lo que ha pasado en el Barcelona, en la que antes se ha hecho referencia, David, del tema de, pues, bueno, pues la situación económica, los OKs que recibía de la Liga, ¿no? Yo creo que todo ha bailado, ¿eh? Todo bastante. No sé, la verdad es que me llama mucho la atención esto mismo. ¿Qué te ha parecido este punto, David? O sea, el decir nos tiene manía por CVC, nos tiene manía por la Superliga, lo que quiere es dominar al Barça desde la distancia, ¿cómo ha venido haciendo estos años? Sí, bueno, es algo que está instaurado desde hace mucho tiempo en Barcelona y ya es la última etapa de Bartomeu. Pero Laporta y el socio en Barcelona, no digo que tengan la razón, pero sí que tienen la sensación de que hay una persecución al Barcelona y que son continuamente palos en las ruedas y no entienden que por el mero hecho de apoyar una futura competición europea como la Superliga, el Barcelona encuentre tantos problemas en el presidente de la patronal. Con lo cual, lo que dice Laporta es lo que piensa el socio del Barcelona, que uno de los peores enemigos del club se encuentra en la Liga de Fútbol Profesional y se llama Javier Teba. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que... ¿Sabes que reincide en esto? Dice, no, no, claro, esto lo hacía hasta ahora porque no estaba yo aquí conmigo de presidente, aquí en el Barça mando yo, que soy el presidente, no manda Tebas. Lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas. Esto es lo que decías tú, ¿no, David? Que si en algún momento, que yo creo que no se le ha pasado en ningún momento por la cabeza Laporta de Inetir, dirá, solo por tocar los huevos a Tebas ya no lo haría, ¿no? No, no, o sea, Laporta es muy cabezón y cuando encuentra a un rival delante no evita el golpe, o sea, va al encontronazo. Eso le pasó en la moción de censura que legalmente ganó, aunque perdió la votación y había mucha gente que era de la opinión de que no podía seguir como presidente porque el margen que había sacado era tan mínimo que era casi, casi una derrota técnica y yo recuerdo, porque tengo amigos en aquella junta directiva que estaban derrotados y dando por hecho que se iban y cuando entró y rompió Laporta en la sala del mini estadio donde estaban la gente de su candidatura, entró como un miurey, como un toro, ¿eh? Diciendo, seguimos, no nos echa ni Dios, si se han ido seis directivos mañana pongo otros seis. Continuó, ganó Champions, ganó Ligas y la cosa funcionó, con lo cual yo no tengo ninguna duda de que ahora de que ahora Laporta va a ir a por Javier Tebas, o sea, no tengo ninguna duda de eso. Tebas, yo creo que ya estaba yendo, ¿eh? Sí, pero de lado. No es algo nuevo. Pero de lado, ¿no? O sea, yo ahora creo que tiene enfrente... Yo no creo que tan de lado, ¿eh? Yo no, yo sinceramente ahí, yo no, 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 yo creo que Madrid y Barcelona clarísimamente están yendo a Portebar desde hace tiempo porque es una batalla, es una guerra, pero lo que pasa es que todo es más mierda, si os dais cuenta, al final, empieza hablando de una cosa y se termina hablando de otra, de más mierda del fútbol español. Yo con sinceridad, ¿eh? O sea, de esto van a salir muy tocados, luego no preguntemos por qué no llevan inversores, que por qué no lleva gente con dinero a por el fútbol español porque verdaderamente motivos tienen. Pero yo creo que es una guerra a muerte, o sea, enfrentarte al presidente del Madrid y del Barça a la vez. O sea, tú tienes a otros 39, 40 clubes que van a estar contigo porque es lo que parece que es la estrategia de Tebas y es verdad que en los organismos está dominando. O sea, las decisiones, como no las toman dos, aunque sean lo más grande, sino que las toman 42, al final, Tebas tiene el respaldo del fútbol español, pero tienes enfrente a Florentino y a Laporta. O sea, al Madrid y al Barça, a dos transatlánticos que se llevan por delante, te diría que hasta secretario de Estado para el Deporte en este país. O sea, ministro del Deporte de España, hay que analizar la situación en la que se queda en Madrid. Ahora lo analizamos, termino de escuchar a Laporta y lo analizamos. Porque el FC Barcelona es de sus socios y de sus socias. También quiero manifestar que quien intente embrutecer, perjudicar la imagen del FC Barcelona y minorizar y embrutecer su historia, tendrá una respuesta contundente por parte de la entidad y vamos a responder de forma contundente con las acciones que correspondan. El FC Barcelona ha forjado su historia a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, a base también de un fútbol espectacular practicado por nuestros jugadores, dirigido por nuestros entrenadores, que son los auténticos artífices de nuestros éxitos históricos y no permitiremos que algunos pretendan o intenten o embrutezcan esta historia esplendorosa del FC Barcelona. No lo vamos a permitir. Gracias. Y ahí he terminado con esa contundente frase Joan Laporta. ¿En qué situación queda el Madrid, José Feliz? ¿Qué querías hablar de esto? Sí, bueno, ha quedado una situación muy comprometida, ¿no? Porque tú tienes un socio en la Liga que es el Barcelona en contra del resto o por lo menos no sé si hay otro club que no firmó el FVC, no sé si el Athletic me parece, del Ligao. Y a ver ahora cómo defiendes esa sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo la defiendes? Es que, a ver, es una situación súper comprometida porque públicamente ¿qué va a hacer el Madrid, no? ¿Qué tienes? ¿A un socio que te está poniendo los cuernos durante muchos años? Es que yo creo que es una situación difícil, pero lo creo de verdad. O sea, el Madrid tiene un socio que es la porta ahora mismo para la Superliga, pero es que lo comparo esta mañana con el ciclismo y lo comparé ayer porque creo que es la situación más parecida que yo he vivido. O sea, ¿cómo puede ser que el segundo del Tour, si el primero da positivo, no diga qué cojones pasa con el primero? O sea, si esto es así, ¿no? O sea, si el Barça se demuestra cómo ha estado pasando pagos a un vicepresidente arbitral, etcétera, el Real Madrid no va a decir nada, no le va a parecer mal, porque supongo que... Y los equipos que han defendido, Rubén, por un poco. Claro, no se sienten perjudicados los demás equipos si ha habido algo. Pero también te digo, incluso Félix, el propio Barça debería ir contra todo esto que haya habido mal dentro de sí mismo. Esto es como si sale un caso de corrupción en un partido político y dicen, no, como son de los nuestros vamos a defenderle. No, no, no. O sea, si aquí alguien ha hecho algo mal dentro de su club tendrá que ir a por ello. Y no quiero volver a lo de antes, pero me sorprende que el que diga a Laporta que si la historia del Barcelona me parece estupendo, la historia está ahí. Pero insisto que los que se han encargado de manchar esa historia en los últimos 20 años o 17 años son sus dirigentes, los que eligieron los socios del Barcelona. Me he quedado, la verdad, bastante impactado con lo de Laporta esta mañana. Yo sí sabía también que estaban enfrentados con la Liga, Laporta y Florentino, no hay que ser muy listo para saberlo, pero yo pensaba que Laporta estaba siendo lo calmado públicamente que no estaba siendo Florentino privadamente. Es decir, todo el mundo que le pregunta a Florentino en privado sabe lo que piensa de Tebas. Tebas sabe lo que piensa Florentino de él, sabe que si puede lo va a matar, digo, lo va a matar profesionalmente. Si Florentino pudiera acabar con Tebas, igual que Tebas si pudiera acabar con Florentino como presidente del Madrid, uno al otro lo acabarían. Pero yo pensaba que Laporta estaba en mitad de eso, diciendo, bueno, sí, yo estoy con Florentino, pero si me puedo llevar bien con la liga para que me amplíen los límites salariales o le puedo convencer de cosas, pues bien. Pero yo creo que lo de hoy es directamente ponerse como enemigo número uno al lado del Madrid contra Tebas. O sea, es que ha venido a decir esto, ha venido a decir, escuchad, las palabras son durísimas de Tebas hoy, o sea, de Laporta hoy. Nos tiene manía, es una persecución, ya nos perseguían una gran estrategia de Laporta. ¿Te parece una estrategia como para... Para volver a desviar el foco? Ya, pero el foco llega a un momento en el que no se sostenga más, no sé qué quiero decir. Pero ahora ¿de qué estamos hablando? De esa manía de la liga hacia Laporta y hacia Borchelán. Ha anunciado, David, ¿lo habéis escuchado? No sé si lo habéis escuchado, que ha anunciado una rueda de prensa cuando tengan todos los datos y que no va a ser muy a largo plazo. Entiendo que Laporta se tiene que poner delante de este toro ya, pero claro, en ese toro Félix David le va a tener que explicar a la gente porque los periodistas iban a preguntar ¿por qué le cuadruplicó usted el sueldo? Claro, claro, es que falta esa pregunta que no ha respondido porque no había pregunta de los periodistas, pero es la pregunta clave que falta. Bueno, ya nos ha explicado que hay informes y que los veremos, bueno, los veremos, los van a enseñar seguro, si los hay, con vídeos y tal y Pascual. Y una vez logre, si lo logra, que lo veo complicado, convencer a la gente que se pagaba por esos informes arbitrales y que no tenía que ver con el tema de comprar a los árbitros, tendrá que explicar el motivo por el cual le cuadriplicas el sueldo porque tú le cuadriplicas al sueldo a alguien cuando estás no muy contento con el trabajo que desempeña, sino que es muy efectivo, súper contento, tienes que estar súper contento, con lo cual tienen que ser los mejores informes de la historia de los informes. Porque multiplicó por cuatro los objetivos. Conociendo como conozco a Laporta, no tengo dudas de que no tardará mucho en ofrecer esa rueda de prensa, que será una rueda de prensa muy larga, muy larga y en la cual pues lo tiene que tener todo muy amarrado Laporta. El día que la oficialista ni que digan tal día, tal hora, rueda de prensa, quiere decir que Laporta tiene cosas que explicar para comentar a la gente porque si no, no tiene ningún sentido ponerte ante los medios para hacer el ridículo. Chavales, ha sido un placer estar con vosotros. Vámonos a comer un poquito hoy, ¿eh? David, hay que retrasarlo del jueves a doce y media. Ojo, ¿ya te he liado para el Twitch de marca? ¡Qué sinvergüenza! Oye, en esta hora estoy bastante cómodo, yo es que no estoy ya para aguantar a la gente que se pone sígueme en TikTok y cositas infantiles. Yo estoy para periodismo. Tú no estás para el barro, estás para etiquetar. A las doce me había comprometido con Vicente Ortega. Bueno, no pasó nada. Oye, oye, te digo una cosa, Rubén, hoy he estado una horita, he metido todo, he metido hasta los discursos del Mosso. Bueno, yo cuando he visto digo, yo esto me lo fumo, no voy a meter ahí lo de los... ¡Palante! ¡Palante! Pero tú, ¡Palante! O sea, has hablado entre 5 y 7 minutos en la hora de... ¡Palante! ¡Palante! Viendo como los drones iban por el Camp Nou, ¿sabes? Los drones, uno para arriba, para abajo. ¡Hijo de puta! Hay que aguantar chicos, hay que aguantar chicos que va a hablar, que va a hablar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, si os quiere mucho, dime. Esto lo facturo doble, ¿no? Esto lo facturas doble, dividido por la mitad y entonces te queda lo mismo. ¡Hasta luego, sinvergüenzas! ¡Un abrazo, un aplauso! Si es que eres el Barça, se te nota. ¡Adiós! ¡Pagar! ¡Cocárdanos y pagar! ¡Qué bonita la reacción! ¡Qué bonita la reacción de marca, macho! Es muy bonita, me cago en la leche. ¿Ahora que lo estaba dando la vuelta ahí? Sí, sí, sí. ¡Bueno, un aplauso para los dos! ¡Hasta luego, Félix! ¡Hasta luego, Félix! ¡Chao, chao!